Hola chicos hemos vuelto ¿no? después de cinco años sin existir por aquí con las tierras perdidas de una tierra y bueno pues a jugar la historia de Pacho esta vez con un nuevo personaje que no es Pacho no sé cómo se llama creo que no tiene nombre y bueno pues la historia ha cambiado mucho ahora hay policías como veis ahora no tiro lágrimas ahora tiro pues láseres ¿no? una especie de láser por la boca una mierda o sea una puta mierda bueno supongamos que no ha pasado nada hay gente muriéndose en mi piso lo están asesinando lentamente y bueno pues lo que tiene ahí es que no me han descubierto yo adiós no puedo vale ya hemos vuelto no me he detenido de jugar porque había venido a la policía en mi casa y no era plan de atenderlos ahora y bueno pues este hombre como veis pues quita una barbaridad lo malo es que bueno pues como que no tiene corazones no tengo corazones pequeñitos es lo malo y creo que este no va a llorar pero me temo que sé que llora sí o sea soy muy profesional en este juego como podéis ver estoy jugando bastante mal no sé por qué no sé si me callo pero es que necesito concentrarme necesito concentrarme en el juego y bueno pues es muy importante para mí porque es una muy importante oportunidad para demostrar lo que siento por maría y bueno lo que siento por maría es algo muy importante y es muy importante para mí porque es una muy importante es que necesito concentración en el juego necesito concentración voy a usar todo mi mal todo mi poder para demostrarles que soy bueno en este juego bueno pues otra cosa que tiene este hombre no pues que vuela no y no le afecta a los pinchos y las cosas esas que te quitan vida en el suelo es cosa bonita pues pues me llamo peluco una mierda que vuela usamos la mierda como cobertura para que no nos ataque y así podamos destruirlo con nuestros ataques físicos el demonio el demonio vale pues no se olvide de asar el demonio vale este es un hijo de la gran puta que me va a matar porque mira los ataques que tiene de dios satánico vamos a poner una mierda bueno pues me ha tocado el objeto mierdoso que este no sirve para nada pero bueno da igual ahora mis ataques son mierda pura osea mierda negra tengo mal afecta no lo siento si si tengo que cagar pero lo siento me he saltado una sala de esas mágicas hiper tácticas pero lo siento este juego no es como lo esperaba yo wow he visto eh como lo he destruido eh que soy un monstruo tío ya vas ya vas que soy el maestro que nadie me puede matar que tengo que tengo ataques negros vale este es una mierda lo que pasa ahora es que si cumple otro nivel pues me dan un corazón más estos hijos de puta me van a dar hijo de puta familia entera este es la mierda la mierda colosal me han quitado el corazón no 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 han quitado el corazón al campo tío no sabía esta puerta no no sabía esta puerta no no sabía esta puerta no vamos a comprar esto no vamos a comprar esto no 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 lo siento había entrado mi padre hijo de puta vale este es mi ton puta por mi puta no bueno pues hemos tenido que parar la grabación no porque pues el hijo de morales ha tenido un problema bastante cerebral hemos tenido que ingresarlo al hospital cruz roja control z rl y bueno pues ha pasado un un par de problemillas no se ha quedado sin media parte del cerebro y bueno pues estamos intentando recuperarle y les informaremos cuando saque el siguiente video no 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 no